Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Que la paz del Señor, la fuerza de su espíritu y el amor de Dios Padre esté con todos ustedes. Qué bueno que hoy, en Vísperas de Pentecostés, tenemos la oportunidad de hacer un breve retiro en su casa, también en su comunidad, con su familia, solo, como usted quiera. Gracias a los medios de comunicación social, a los canales de YouTube, Instagram, todas estas maravillas de la técnica, nosotros podemos hoy hacer un rato de oración, de meditación, para prepararnos a la gran fiesta de Pentecostés. Pentecostés es la fiesta del espíritu, es la fiesta de la iglesia. La fiesta de Pentecostés. Y nos necesitamos preparar. No es solamente una preparación festiva, no es solamente pensando que hay danzas o hay alabanzas, que son buenas y son necesarias. Necesitamos prepararnos, porque lo más importante es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Porque somos templo del espíritu, porque nos impulsa desde dentro. Eso es lo que vamos a meditar a lo largo de este momento, de este encuentro que vamos a tener. Quiero invitarles a que nos pongamos en disposición de oración, de reflexión. Hay algunos que a lo mejor tomarán su nota, otros tendrán la palabra de Dios, otros se escucharán, otros lo volverán a repetir, porque como está en las redes sociales, bendito sea Dios. Otros a lo mejor, al participar, van a invitar a otros a que lo escuchen, que esté retiro, y que se metan dentro del retiro. Así sea. No hay exclusión para nadie. Nos disponemos, pues, a abrir nuestra mente, nuestro corazón. Una de las cosas importantes es que el Espíritu Santo es quien nos enseña a decir a Dios Padre. Por eso quiero invitarles a que, con calma, a que, con unción, es decir, con la fuerza del Espíritu Santo, recemos la oración que Cristo nos enseñó. Si Dios puede ser reconocido como Padre, porque el Espíritu Santo nos impulsa, cada vez que recemos el Padre nuestro, deberíamos sentir esa fuerza del Espíritu Santo. No rezar el Padre nuestro como si fuera una carrera de atletismo, sino como lo que es la oración que Cristo nos enseñó para que, con la acción del Espíritu Santo, podamos reconocer que Dios es Padre. Vamos a comenzar esta jornada, este retiro, con el Padre nuestro. Y después, entonces, vamos a escuchar el himno del Espíritu Santo. Lo vamos a escuchar. Dejémonos llevar por el texto, por la música del Ven y Creator Espíritus. Y luego vamos a tener tres momentos de reflexión y un momento final. Entonces, todos juntos, en su casa, en el carro, en el hospital, en el seminario, en la parroquia, donde estemos, con calma, dejándonos llevar por la fuerza del Espíritu Santo, digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Y por qué no le pedimos la ayuda a la Virgen María también? Ella desde el cielo nos acompaña. Ella tuvo una gran experiencia del Espíritu Santo, porque además del encuentro con el Arcángel San Gabriel, ella vivió la experiencia de Pentecostés. Que ella nos acompañe en esta jornada de oración, de reflexión, en este retiro de preparación a Pentecostés. Y por eso decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, comencemos nuestro retiro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 cambio radical de nuestra vida y es el Espíritu Santo. Por otra parte, no olvidemos que esa transformación que nos da Jesús con la acción del Espíritu Santo y en el nombre de Dios Padre, nos convierte a nosotros en ofrendas vivas, en piedras vivas de una iglesia que es viva, valga la redundancia, y también nos convierte en templos del Espíritu Santo. Y aquí entonces, en esta jornada de preparación a la fiesta de Pentecostés, viene a nuestro encuentro lo que quisiéramos recordar, vivir, sentir y experimentar con alegría acerca del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y porque habita en nosotros nos da su fuerza, porque habita en nosotros, como lo vamos a meditar posteriormente, nos va a dar unos dones. Y porque habita en nosotros, actúa desde nosotros, ¿para qué? Para ayudarnos a ser piedras vivas metidos dentro de la gran roca que es Jesucristo, pero a la vez para hacernos ofrendas vivas que nos identificamos como miembros del pueblo sacerdotal por el bautismo. Pero nos ha convertido en templos de su gloria, en templos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa una cosa maravillosa. Y es que no solamente somos personas humanas, no solamente somos personas creyentes, sino que somos personas donde el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Para qué? Para actuar. Y ese Espíritu Santo actúa dentro de nosotros. Uno de los grandes problemas que a veces tenemos en la vida cristiana es pensar que el Espíritu Santo está fuera, está lejos. Me decía una vez una niña, es que el Espíritu Santo es una palomita que va volando a ver dónde se para. No, es verdad que se ha tomado la imagen, quizás el símbolo, el ícono del Espíritu Santo en la figura de la paloma, pero no es alguien que está fuera. Dios no está fuera de nosotros. Dios no está por allá en las nubes, Dios está dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo de una manera particular. Y yo creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces cuando celebramos alguna fiesta del Espíritu Santo, pues sí, hacemos cosas muy buenas, no estamos en contra de ellas. Hacemos cosas que nos garantizan que estamos alabando, que estamos bendiciendo al Señor, pero dando la impresión de que Él está fuera, cuando está dentro de nosotros. La mayor fiesta que nosotros tenemos que hacer del Espíritu Santo es reconocer que Él está dentro de nosotros, que nos transforma. Y entonces hay tres cosas importantes que creo que debemos tener, tener muy en cuenta. La primera es, ¿qué significa que el Espíritu Santo actúa en nosotros? Segundo, ¿qué consigue Él actuando en nosotros? Y tercero, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? El Espíritu Santo cuando actúa en nosotros, actúa con plena libertad para hacernos hombres y mujeres libres. Y libre significa aquella persona que ha dejado a un lado el pecado, para unirse con alegría, con satisfacción, con confianza y decisión a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ciertamente. Pero eso es quien lo hace, quien lo permite y quien lo realiza, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces, dentro de nosotros, yo quisiera insistir en esto, Espíritu Santo dentro de nosotros actúa, es el que nos mueve, el que nos impulsa, es el que nos lleva por el camino de la novedad de vida, es el que nos da la vida que nosotros debemos manifestar a través de nuestro testimonio. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? Podemos decir que hace muchas cosas, pero quisiera fijarme en dos cosas importantes. Una de ellas es que gracias al Espíritu Santo, como nos recuerda el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, también lo dice en la Carta a los Gálatas, el Espíritu Santo es el que hace que nosotros, desde dentro de nosotros mismos, le podamos decir a Dios, Padre, y por tanto le podamos decir a Jesús, Hijo, y le podamos decir a Él, Espíritu Santo, Él actúa, Él es protagonista ciertamente de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de Hijo de Dios. Fíjense, Él es el que actúa, nos mueve, nos impulsa, y todo esto desarrollando nuestra libertad. Pero a la vez, no solamente actúa, sino que nos asocia a Él. El Espíritu Santo nos asocia a Él, para que entonces podamos tener, como dice la Carta a los Filipenses, los mismos sentimientos de Jesucristo, que son de humildad, de justicia, de paz, que podamos reconocer también la fuerza de la Palabra de Dios. Y esto es importantísimo. El Espíritu Santo es el que inspiró a los autores sagrados a escribir la Palabra, pero es el que nos inspira a nosotros para reconocer que esa Palabra de Dios es Palabra de Vida y la podemos poner en práctica. Y entonces viene la gran consecuencia. El Espíritu Santo es quien nos hace testigos, decididos, valientes, a decirlo en venezolano, echados para adelante, es decir, capaces de hablar de lo que tenemos dentro. ¿Y qué es lo que tenemos dentro? La morada de Dios. Dios. Somos santuario. Entonces el Espíritu Santo no solamente nos ayuda a reconocer a Dios Padre, sino que nos ayuda a reconocer a Dios Hijo como el Salvador y nos ayuda a reconocerlo a Él como el gran protagonista, porque Él es el que ha hecho de nosotros su templo. Y su templo significa que nos ha consagrado. Y consagrado significa que nos ha ungido para siempre, que nos ha destinado. ¿Para qué? Para producir frutos, de los cuales hablaremos en otro momento dentro de un rato en este retiro de preparación a Pentecostés. El Espíritu Santo da la fuerza, nos permite poner en práctica la Palabra de Dios a través del testimonio. Y entonces el Espíritu Santo nos deja inquietos. Es el Espíritu Santo el que nos va dando a todos nosotros la capacidad de reconocer a Dios Padre, ya lo hemos dicho. Pero entonces reconocemos que los demás son nuestros hermanos porque son hijos de Dios. Fíjense lo importante de saber que Él dentro de nosotros habita. Porque muchas veces pensamos, Él está fuera y alabanzas y glorias y muchas cosas que hacemos que no son malas, pero que nos pueden hacer pensar que el Espíritu Santo está y que de vez en cuando viene. El Espíritu Santo está desde el día de nuestro bautismo, con la confirmación también, día a día en nosotros. Y Él es el que guía nuestra oración. Y Él es el que guía que reconozcamos a los demás como hermanos. Y Él es entonces el que nos lleva a poner en práctica la caridad. Nos preparamos para la celebración de Pentecostés. Yo quiero invitarles a que en los próximos minutos podamos responder algunas preguntas para la reflexión, las preguntas que ustedes quieran también. Pero una primera pregunta es, ¿yo dejo que el Espíritu Santo verdaderamente actúe en mí? Cuando yo rezo, por ejemplo, el Padre Nuestro, yo siento que es Él el que va impulsando. Cuando yo hago mi oración, siento que Él es el que me mueve. Cuando yo estoy en relación con los demás, siento que Él es el que me hace reconocer que los demás son mis hermanos. Porque cuando yo dejo de reconocer que los demás son mis hermanos, cuando yo busco una caricatura de Dios, cuando yo me dejo llevar por la mediocridad, le estoy diciendo al Espíritu Santo que no, que Él no está conmigo, a pesar de que está dentro de nosotros. Lo que hacemos es guardarlo con mucho cerrojo, mucha llave, mucho candado. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder, adentro de un ratito, volveremos a tener otra meditación, pero unos segundos, unos minutos de reflexión. Yo soy consciente que el Espíritu Santo está dentro de mí. Yo lo dejo actuar. En mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, con los miembros de la comunidad, con los conocidos y desconocidos, incluso con los enemigos, es el Espíritu Santo el que me lleva a reconocer que ellos y yo somos hijos de Dios. No le pongamos freno al Espíritu Santo. Como dice San Pablo, es una expresión muy arriesgada, no pongamos triste al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? No escondamos la fuerza del Espíritu, sino dejemos que Él sea el que nos guíe. Él es el verdadero poder. No el poder al estilo de los hombres del mundo, sino el poder de ser santos. El Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece, nos hace santos. ¿Cómo está eso entre nosotros? ¿Cómo estoy yo con el Espíritu Santo? Dentro de un ratito, luego de haber meditado en silencio y respondido a estas preguntas, nos volvemos a encontrar. ¿Cómo está el Espíritu Santo? Estaban todos juntos en un mismo lugar. De pronto soñó un ruido del cielo como el de una ráfaga de viento. Luego aparecieron como lenguas de fuego que se esparcieron y se posaron sobre María y los apóstoles. Y llegó el Espíritu Santo y la iglesia nació y comenzó a proclamar que Jesucristo es el Señor. Y llegó el Espíritu Santo y la iglesia nació y comenzó a proclamar que Jesucristo es el Señor. Porque somos templos vivos del Espíritu Santo, hemos visto que Él actúa dentro de nosotros. Y esa actuación nos hace, como lo decíamos, quizás de manera coloquial, nos hace ser socios del Espíritu Santo. Pero quisiera hoy, en este momento, detenerme en una idea fundamental que repetimos continuamente, que damos a conocer continuamente y que quizás, a lo mejor hasta por la misma rutina, descuidamos un poco. El Espíritu Santo es quien nos convierte a nosotros en testigos. ¿Testigos de quién? De Jesucristo. Testigos de su Evangelio. Testigos de su palabra. ¿Y qué significa ser testigo? Para muchos, ser testigo es como que alguien que dice lo que vio o lo que no vio en un juicio y muchas veces puede prescindir de todas las cosas verdaderas. Testigo es aquel, con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo, primero que reconoce que es hijo de Dios. Segundo, que hace que su vida, que está identificada a Cristo por el bautismo, sea un reflejo de ese Cristo palabra. Es decir, sea también una página viva de esa palabra de Dios. Esta es una expresión que le gusta mucho al Papa Francisco y creo que vale la pena tenerla en cuenta. Testigo es aquella persona que con su vida, con sus acciones, con sus dichos, con toda esa realidad viva y marcante de ser hijo de Dios, habla de Dios. Un hijo de Dios habla de Dios. Pero no se la pasa hablando todo el tiempo, sino demostrando que es hijo de Dios. Por eso el testigo es aquella persona que con la fuerza del Espíritu Santo, con el don del Espíritu Santo, que ha llegado a nosotros el día del bautismo y reafirmado en la confirmación, nos permite entonces hablar, de Dios, del Evangelio, de la salvación, de todo lo que conlleva el Evangelio. Y entonces vamos a hablar con unas palabras muy concretas, los escritos de nuestras virtudes, los escritos de nuestras acciones, los escritos o las letras de nuestras actitudes, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las debilidades que podamos tener. Ser testigo es demostrar que tenemos el rostro de Cristo. Es demostrar que estamos tan vinculados a la palabra que la gente cuando nos ve a nosotros, ve lo que está dentro de nosotros. Y eso lo hace el Espíritu Santo no desde fuera, desde lejos, sino dentro de nosotros. Por eso cuando nosotros celebramos la fiesta de Pentecostés, no nos quedamos en manifestaciones externas, que son importantes, yo no digo que no, sino reconocemos a través de esas manifestaciones de alegría, de gozo, de canto, de danza, todas estas cosas, lo que llevamos dentro, lo que llevamos dentro, lo vuelvo a repetir, lo que llevamos dentro, que es la acción del Espíritu Santo. Y yo quiero insistirle mucho en esto, porque a veces cuando hablamos de Pentecostés, hablamos como de algo que es, bueno, se celebra una vez al año, y la celebramos con danzas y con fiestas, y nos olvidamos que todos los días son Pentecostés, porque todos los días sigue viniendo el Espíritu Santo. ¿Y por qué viene? Porque está dentro de nosotros y se manifiesta, y se manifiesta a través, repito, de nuestro testimonio. El Espíritu Santo es el que nos empuja, el que nos alienta, el que nos ayuda a vencer las dificultades, el que nos ayuda a entender la palabra de Dios, el que nos ayuda a escoger el camino del bien, el que nos ayuda a tener a Dios como centro de nuestra vida. Y todo eso lo podemos hacer, porque el Espíritu Santo, que ha venido a nosotros en el bautismo, dentro de nosotros, yo quiero insistir en eso, en que el Espíritu Santo no está afuera, y lo estamos esperando a ver si viene de vez en cuando. No, cuando decimos ven Espíritu Santo, que lo decimos con mucha frecuencia, ven Espíritu Creador, ven Padre de los pobres, etcétera, lo que le estamos diciendo es actúa, porque nosotros te dejamos actuar. Y ven dentro de nosotros y dentro de nosotros, haz que puedas llegar Espíritu Santo a los demás. Y para que podamos hacer eso, Él nos regala unos dones, siete dones. Amén de las cualidades, amén de otras cosas que cada uno de nosotros puede recibir porque el Espíritu Santo se ha fijado en nosotros, ¿no? Los siete sagrados dones son regalos del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser testigos, convincentes, decididos, entusiastas de la palabra de Dios. Dios. Fíjense que el día de ascensión que celebramos atrás, hace una semana más o menos, hay dos expresiones que nos dice la palabra de Dios. Jesús le dice a los que van a salir, a los que Él va a enviar antes de ir, yo tengo el poder, todo poder sobre el cielo y la tierra. ¿Para qué? Para enviarlos a ustedes, para enviarlos. Pero ustedes van a tener gracias al Espíritu Santo el poder de ser testigos. Ojo, cuidado con esa palabra poder, que la utilizamos malísimo muchas veces dentro de la iglesia. Yo tengo el poder, yo sé el que puedo hacer cosas. No. Poder significa capacidad, gracia de Dios. ¿Para qué? Para ser testigos, para hacer el bien, para entender la palabra, para manifestarnos como hijos de Dios. Y entonces ese poder del Espíritu Santo se desarrolla en nosotros porque nos da la potestad, la capacidad, la gracia. Y entonces eso nos llega a través de los dones, que son siete. El don del entendimiento, de la ciencia, de la sabiduría, del consejo, de la fortaleza, de la piedad y del temor de Dios. ¿Por qué no lo repetimos ustedes y yo que estamos aquí haciendo este retiro de preparación? Vamos a repetir, repitan conmigo. Entendimiento, ciencia, sabiduría, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Con esos siete dones que hemos recibido el día de nuestro bautismo y ratificado el día de nuestra confirmación, nosotros podemos actuar en el nombre del Señor con la fuerza, con el poder, con la potestad que nos da el Espíritu Santo. Y fíjense, esos dones tienen que ver con toda nuestra vida. Esos dones, dones iluminan nuestra inteligencia, el don del entendimiento, que es la capacidad que Dios nos da a todos, sin excepción. ¿De qué? De tener una mente capaz de conocer la palabra de Dios, de conocer el misterio de Dios, de entrar en contacto con Él a través de muchas cosas. Tenemos el don de la ciencia, que es esa capacidad, esa gracia que nos da Dios para que lo que conocemos, sobre todo su misterio, no solamente sintonicemos con ese misterio, sintonicemos con las cosas que son de Dios, sino que las pongamos en práctica. Los diez mandamientos, el mandamiento del amor, no solamente se trata de conocerlo y de saberlo, sino ponerlo en práctica. Eso lo podemos hacer gracias al Espíritu Santo que nos da el don de la ciencia y el don de la sabiduría, que no significa ser erudito. Hay mucha persona erudita, hay mucha gente que conoce de muchas cosas, pero no sabe nada de Dios, porque la sabiduría es ese don particular. Lo pidió Salomón, dame Señor un corazón abierto para gobernar, para escuchar. El don de la sabiduría es esa capacidad que Dios nos da de tener nuestro corazón abierto, nuestra mente abierta, ¿para qué? Para entender la palabra, para ponerla en práctica, para amar y perdonar a los demás, para aceptar la creación como obra de Dios, para actuar, para ser testigo. Una persona enrollada, es decir, una persona necia, no es una persona sabia. Y no podemos decir entonces que no tenemos la sabiduría. ¡Ay, vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría! ¡No, la tenemos! Desde el día de nuestro bautismo. Lo que pasa es que hay que ponerla en práctica. Y el Espíritu Santo nos ayuda a ponerla en práctica. Otros dos dones tienen que ver con nuestra actuación, con nuestra conducta, con nuestra capacidad de ir hacia adelante. El don del consejo que es, significa dos cosas. Dios mismo que actúa en nosotros para ayudarnos a reconocer dónde está el camino del bien y seguir por ese camino del bien. Y dejar a un lado el camino del mal, evitarlo. Pero también con el don del consejo, nosotros podemos, no solamente pensar, sino leer los acontecimientos donde está Dios presente en nuestra vida. Los acontecimientos alegres, los acontecimientos tristes. Solamente una persona que tiene el consejo, y nosotros la tenemos, lo tenemos desde el día de nuestro bautismo, de nuestra confirmación. Puede entender el mensaje que Dios quiere darnos en cualquier momento. En estos días que estamos sufriendo la pandemia, o cuando tenemos a lo mejor un logro, o cuando tenemos alguna dificultad, una enfermedad, un fracaso. Dios nos está hablando, pero hay que escucharlo. Y para eso tenemos el don del consejo. Que se complementa con el don de la fortaleza, que es esa capacidad, entonces, de seguir en el camino del bien. Vencer la tentación. Fíjense que incluso el Señor nos enseña en la oración que, por excelencia, el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. ¿Y cuál es la mayor tentación? Apartarnos de Dios. Es decir, dejar a un lado el demonio. Que el demonio nos quiere separar de Dios. El demonio quiere que nosotros seamos más que los demás. El demonio quiere que nosotros seamos, bueno, egoístas. Si nosotros tenemos la fortaleza, es para ponerla en práctica. Muchas veces llega gente a hablar conmigo, y a mí me sucede también. Ay, Señor, dame fortaleza. Y veo que pareciera que el Señor no me la da, y me está recordando, pero es que la tienes, ponla en práctica. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Si tenemos una inteligencia enriquecida, una voluntad enriquecida, es para hacer de Dios la razón de ser de nuestra vida. Y ese es el don de la piedad. Que se manifiesta en nuestra oración, se manifiesta en el cumplimiento de nuestras obligaciones como cristianos, en el participar en la Eucaristía, el disfrutar los sacramentos. Porque los sacramentos no son solamente los ritos, sino ese camino de salvación. La piedad hace que entonces nosotros tengamos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo como la razón de ser de nuestra existencia. Y todo ello con temor de Dios. El temor de Dios no es miedo a Dios. No. El temor de Dios es fe. Comunión con Dios. Actuar en el nombre del Señor. Muchas veces lo decimos. Tenemos que actuar en el nombre del Señor. Pero cuando estamos creyendo en los horóscopos, en las supersticiones, en las tonterías que mucha gente nos habla, en las desviaciones de lo religioso, incluso desviaciones hasta de carácter inventado por nosotros, católicos. Tantas cosas que dicen a veces. Si no haces esto, te va a aparecer el diablo. Hay unas manifestaciones mistéricas y no sé cuánto. No. Si nosotros tenemos piedad y temor de Dios, vamos a actuar en el nombre del Señor. Fíjense pues como el Espíritu Santo actúa, pero actúa dentro de nosotros. Ciertamente que actúa afuera. No voy a decir que no, porque mantiene el orden de la creación, nos ayuda a nuestras relaciones. Pero cada cristiano, cada católico, se puede unir con el otro que también debe tener la misma experiencia por el vínculo de la caridad que nos da el Espíritu Santo. Como lo decíamos hace rato en la primera meditación, el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer que somos hijos de Dios y por tanto reconocer que somos hermanos los unos a los otros. Y somos hermanos que estamos compartiendo la misma fuerza, que estamos llamados a ser testigos, que estamos llamados a hacer que Él sea el protagonista de nuestra historia. Les quiero proponer dos preguntas para la reflexión en los próximos minutos que vamos a tener un poco de silencio con una música adecuada. Miren, ¿cómo está nuestra vida de testimonio? ¿Cómo estamos viviendo el hecho de ser testigos? Somos nosotros reflejos de la palabra de Dios, por tanto lo tenemos que conocer. Y los dones los estamos dando a conocer a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Estamos dejando que esos dones nos ayuden a ser testigos del Evangelio. Déjate tocar por el Espíritu. Déjate llenar por la fuerza del Espíritu. No pienses que el Espíritu Santo está solo. No lo estamos celebrando arriba, en el hiperuráneo. Lo estamos celebrando dentro de nuestro corazón. Cuando celebramos Pentecostés, lo celebramos en la iglesia, pero lo celebramos dentro de nuestro corazón. Nos encontramos dentro de unos minutos para la próxima meditación. Aprovecha este rato de silencio. 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 Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En esta tercera meditación vamos a tratar de ver algo importantísimo. y es el fruto de nuestra relación con el Espíritu Santo. La primera cosa que debemos recordar es que tú y yo, todos nosotros, gracias al bautismo, estamos llamados a ser santos. El libro del Levítico lo dice, capítulo 19, hay que ser santos como Yahvé, como Dios es santo. Si nos parecemos a Dios, queremos parecernos a Él en su santidad. ¿Y qué significa ser santo? Pues no significa ser tonto, porque Dios no es tonto. No significa tampoco aislarse del mundo, porque Dios se metió en la historia de la humanidad. Significa ser justo, ser capaz de amar, ser capaz de perdonar, ser capaz de contagiar su palabra y su vida, para que otros también se unan a nosotros en ese camino de salvación. Jesús en el Evangelio no lo dice de otra manera. Ustedes tienen que ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Fíjense bien, Él no nos dice que somos perfectos. Él no nos dice que somos perfectos, sino nos dice que tenemos que caminar hacia la perfección. Por tanto, es un camino. Y fíjense que San Pablo, en el capítulo 6, versículo 4, nos dice que por el bautismo hemos entrado en el camino de la novedad de vida. ¿Qué significa eso? En el camino de la santidad, en el camino que nos lleva a la salvación, a la plenitud. Nosotros no podemos llegar a la plenitud, tocar la puerta el día antes sin haber hecho el camino, sin haber practicado la santidad, sin haber sido santos aquí. Y eso es acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos hace conocer, como ya lo hemos dicho, la realidad de que somos hijos de Dios, es el que nos mueve a ser santos. Si no, lean el capítulo 8 de la carta a los romanos, que nos habla de la vida en el Espíritu. ¿Qué significa la vida en el Espíritu? Que es la definición mejor de espiritualidad. Porque todos estamos llamados a tener esa vida en el Espíritu. Es una vida de santidad. La vida que nos hace sentir que somos hijos de Dios, que vamos camino de la perfección, camino de la novedad de vida. Y entonces, eso implica algo también en lo cual el Espíritu Santo nos ayuda. ¿En qué nos ayuda el Espíritu Santo? Nos ayuda con los dones que ya vimos, a ser testigos, a ser hijos de Dios, a unirnos de tal manera con Jesucristo, que todo lo que hagamos, lo hacemos en el nombre del Señor, como lo dice San Pablo en la carta a los corintios, la primera carta a los corintios. Sea que comamos, sea que bebamos, todo lo hacemos en el nombre del Señor. Y como nos lo recuerda también el mismo San Pablo, gracias a la acción del Espíritu Santo, nosotros podemos tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Y los sentimientos de Jesucristo no son ni odio, ni retaliación, ni concupiscencia mal llevada, ni fornicación, ni mentira, ni nada de todas esas cosas que en el mundo pareciera que son importantes. Para nosotros la vida cristiana, la vida de santidad, con los siete sagrados dones, pues son esos sentimientos de Jesucristo, que como nos enseña San Pablo, están resumidos en tres. La humildad, la libertad, la justicia, también la verdad. Si actuamos en el nombre de Jesucristo, vamos a actuar de acuerdo a Él, y entonces vamos a ser santos. Santos no significa, por Dios, como mucha gente lo piensa, ser tontos. A veces nosotros nos conseguimos con gente que dice, esa persona parece santo, no hace nada, no es capaz ni de matar una mosca. No, eso es otra cosa. Santo es aquel que hace mucho, es aquel que transforma su vida y ayuda a transformar la vida de los demás. Santo es aquella persona que sus pensamientos, sus actos, los manifiesta precisamente por el testimonio de vida. Y en esto nos va a servir algo que el mismo Jesús nos enseñó allá en el discurso después de la última cena. Según San Juan, Él nos habla, si mal nos recordamos, ¿verdad que sí? Vamos a recordarlo, que Jesús es la vid y nosotros los sarmientos. Nosotros estamos llamados a vivir de una manera tan grande, tan unida a Jesucristo, que tenemos que producir frutos. Ya vamos a hablar un poquito de los frutos del Espíritu. Pero para poder producir frutos tenemos que estar unidos a Él. De tal manera que en esa unión, en ese amor, en ese estar conociendo y entusiasmándonos con Jesucristo, nosotros de verdad, verdad podamos dar un fruto, un fruto que permanezca. Y Jesús nos enseña las virtudes o las características, porque las tiene Él. Si nosotros tenemos que imitar a Cristo, tenemos que imitarlo allí y que están presentes en las bienaventuranzas. Y fíjense que cuando hablamos de las bienaventuranzas, hablamos de la felicidad. ¿Quién de nosotros no quiere ser feliz? Pero eso sí, hay que ser feliz con la verdadera y auténtica felicidad. Cuando María se presentó a Santa Isabel, ¿qué le dijo su prima? Feliz tú porque has creído. Y cuando Tomás dudó, ¿qué dijo Jesús? Tú reconoces y crees porque me has visto y me has tocado. Pero felices los que creen sin haber visto. Y el Señor nos invita pues a tener un rostro de felicidad. San Pablo nos dice, a cada rato nos lo dice, epa, estén alegres en el Señor, sean santos. Porque la verdadera alegría es la santidad. Y para eso tenemos la acción del Espíritu Santo. María puede responder que sí, Jesús puede responder que sí, porque tiene la unción del Espíritu Santo. Entre paréntesis, ¿unción qué significa? Consagración. Hay una costumbre que no debemos repetir, por Dios no la debemos repetir, porque no tienen contenido católico. Derrama, Señor, tu unción. La unción no se derrama. La unción se recibe el día del bautismo y la confirmación porque significa consagración. Y el Espíritu Santo no es que fluya, anda por aquí, por allá, y se mete de vez en cuando entre nosotros, ¿no? El Espíritu Santo está dentro de nosotros y es el que nos ayuda entonces a tener los mismos sentimientos de Jesucristo, a ser consagrados como María para cumplir la voluntad de Dios Padre y a ser como Jesús. Y el retrato de Jesús, ¿cuál es? Es el de las bienaventuranzas, que en el fondo, cuando nosotros las vemos, van a ser parte de los frutos que nosotros tenemos que dar. Pobre de espíritu, para poder llegar al reino de los cielos. Tener un corazón limpio, puro, abierto, lleno de sabiduría, como lo veíamos en la segunda meditación. Un corazón lleno de mansedumbre, que sabe perdonar, que sabe entender. Un corazón que sabe llorar porque tiene compasión. Un corazón que construye la paz. Un corazón que no tiene miedo, porque cuando uno está con Jesucristo, uno no tiene miedo. Ese miedo de, incluso, de dar la vida por Él. Ser santo significa, entonces, parecerse a Jesucristo. Fíjense que San Pablo utiliza dos expresiones muy bonitas. En la carta a los filipenses dice, para mí, el vivir es Cristo. Lo demás es ganancia. Pero para mí, de verdad, 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 el vivir es Cristo. Y en la carta a los gálatas, nos ha dicho lo mismo, pero con otras palabras. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y todo eso lo podemos, gracias a quién? Al Espíritu Santo. Repito otra cosa, otra vez, esta cosa que hemos dicho. El Espíritu Santo no está lejos. Y que de vez en cuando viene por ahí revoloteando. Y entonces hacemos una fiesta maravillosa. No estoy en contra de las manifestaciones festivas del Espíritu Santo. Lo que estoy en contra es de pensar que el Espíritu Santo está por ahí volando. Y que solamente danzando o gritando es como celebramos al Espíritu Santo. No, al Espíritu Santo lo celebramos si lo dejamos actuar. Y no hay que esperar el día de Pentecostés. Todos los días tiene que ser Pentecostés. Para eso es bueno también recordar cuáles son los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Catecismo nos enseña que son doce. Por supuesto que son muchos más. Porque hay muchas cosas que hacemos a través del testimonio. Pero hay doce frutos que nos enseña el Catecismo. La paz. Y recordemos lo que nos dice también San Pablo en la Carta a los Efesios. Cristo es nuestra paz. ¿Y qué significa entonces? Que Él es nuestra salvación. ¿Y qué significa que entonces producimos frutos de paz? Felices los que construyen la paz. No solamente porque mantienen buenas relaciones entre sí. Porque se reconocen como hermanos, la paz significa que llenamos de la fuerza, de la salvación, de la liberación, de la libertad, nuestra vida de familia, nuestra vida de trabajo, nuestra vida de comunidad, nuestra propia vida. La paz es dejarse llenar de la salvación de Jesucristo. El gozo y la alegría de la cual ya hemos hablado. El gozo es plenitud. Es saber que actuamos con fe. Y entonces cuando uno tiene al Espíritu Santo, pues eso, una persona alegre, una persona amargada, una persona que se la pasa regañando a todo el mundo, una persona que se cree que es más que los demás y entonces todo lo molesta o se llena de envidia. No es una persona alegre. Y por tanto no es una persona que deja que el Espíritu Santo actúe. Qué bonito es ser alegre, aún en medio de los momentos difíciles, aún en momentos de dificultad, incluso hasta momentos tristes. La paciencia. Ay, es una virtud. Y que hoy necesitamos mucho más que antes, por todas las circunstancias que vivimos. Este mundo tan cambiante, este mundo que, bueno, que nos atropella. La paciencia es el control personal para no dejarnos llevar ni de la ira, ni de la envidia, el saber reconocer que otros tienen también su ritmo, el saber reconocer que todos somos hermanos y que cada uno está llamado precisamente a compartir de lo que tiene. Como lo dicen, el capítulo 2 del libro de los hechos, todos lo ponían en común. Y hay unos que van más rápido, otros que van más lento. Pero todos tenemos que ir en el mismo camino, con paciencia. La longanimidad es una palabra un poco extraña, que significa que tenemos un ánimo sobrenatural, un aliento sobrenatural para perseverar, para ver hacia adelante. El Espíritu Santo nos ayuda a ver hacia adelante. Acuérdense lo que dice el Evangelio, el que pone la mano en el arado y ve para atrás, ese no es digno de mí. Ese no tiene longanimidad. Y fíjense que es un fruto del Espíritu Santo, el saber que ponemos la mano en el arado y en medio de las dificultades caminamos. O lo que le sucedió a Pedro y a sus compañeros, que habían estado pescando y no habían conseguido nada. Y al Señor le dice, mar adentro, Señor, hemos pasado toda la noche, mar adentro. ¿Y qué le dice Pedro? En tu nombre. Vamos hacia adelante. Confiamos en ti. Nosotros también, un estudiante, un padre de familia, un sacerdote, cualquiera que tenga al Espíritu Santo dentro de su corazón, siempre será una persona, como decimos en venezolano, echada para adelante. Es decir, que va hacia el horizonte del reino de Dios, con paz, con alegría, con gozo, con paciencia, con bondad. Hoy vivimos un mundo donde la bondad da la impresión de que escasea. No significa ser tonto. No significa que no exijamos nuestros derechos. Sino significa que tenemos que ser buenos, como bueno es el Señor. La fidelidad. ¿Qué significa la fidelidad? Dos cosas importantes. El mantenernos en el camino, con fe. Pero de tal manera, de tal manera, que la gente crea, no en nosotros, sino lo que nosotros revelamos, damos a conocer con nuestro testimonio. Lo aprendemos del libro, o de la carta a los hebreos, donde dice que Jesucristo es creíble, porque se permanece fiel. Y porque entonces en esa fidelidad, hace que muchos crean en Él. Que bueno, porque a veces lo escuchamos, cuando vemos a gente que dice, yo creo más en Dios porque he visto el testimonio de ese sacerdote, de ese cristiano, de esa comunidad cristiana. Ser fiel es ser creíble, es perseverar. La benignidad, que no es otra cosa, sino la dulzura y la ternura. A veces cuando hablamos de ternura y dulzura, nos empezamos a reír porque pensamos que ahí como que la cosa no marcha bien. No, todos nosotros estamos llamados a ser personas llenas de dulzura, de ternura, que no significa meloso, que no significa que uno se quiebra, que no significa que uno va a dejar lo que es. No, es tener la capacidad de ayudar, de acompañar, de secar las lágrimas del otro, de gozar las alegrías de los demás, es tener afabilidad. A veces uno se consigue en la calle gente que le dice a uno, ¿cómo está? Dice, como me da la gana. Esa persona no es afable. Y como a veces encontramos gente que dice, a pesar de las dificultades, aquí estoy, echando pa'lante. ¿Y en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Hay gente que lamentablemente se deja llevar por los criterios del mundo. La mansedumbre, que es todo lo contrario de la ira. Y es que a veces nos da gana de romperle la cabeza a los demás. O de insultar a los demás. Pero resulta que la mansedumbre, que no significa ser tonto tampoco, significa, junto con la paciencia, bueno, ayudar al otro a entrar en el camino de la salvación. Es todo lo contrario de la soberbia. La soberbia, ¿qué significa? Que yo me creo más que los demás. Yo soy más inteligente que los demás. Yo soy más que los demás. Yo soy mejor que aquel. Yo, gracias a Dios, que no soy como esa gente. Recuerden lo que dice aquella parábola del Señor, cuando fue aquel fariseo a orar y decía, Señor, yo sí soy bueno, yo cumplo el diezmo, yo hago todo. Bueno, hago lo que tú me pides, pero no soy como aquel desgraciado sinvergüenza publicano que está allá atrás. Y el publicano que decía, Señor, perdóname, yo soy un pobre pecador, escúchame. ¿Quién bajó justificado a su casa? Dice Jesús, el publicano, no el orgulloso, el soberbio, el que se creía más que los demás. Y en este mundo y en esta sociedad y lamentablemente a veces dentro de la iglesia, nosotros vemos gente que se cree más que los demás. Entonces, pobrecito, no, es que yo soy más que él porque yo hice este cursillo, yo hice este retiro, yo hice esta, porque yo soy amigo del obispo, porque, caramba, yo hice un plan y resultó bueno. No, mira, dale gracias a Dios de que eres servidor, pero no te creas más que los demás. Porque si nosotros tenemos los mismos sentimientos de Jesús, como nos dice San Pablo, la carta a los filipenses, tenemos que ser humildes. Modestia, ay, 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 modestia significa no dejarnos llevar por los criterios del mundo. Esto no solamente en el vestir, esto no solamente en la forma de actuar, sino en todo. Modestia significa reconocer que nosotros somos imagen de Dios, que no tenemos que aparentar, que los criterios del mundo muchas veces nos separan. No por ser más bonito o por hablar mejor voy a convencer a la gente, es porque le presto mis labios, mi cuerpo a Dios para que a través de mi testimonio otros lleguen. La continencia, que es el orden interno, el tener a raya la concupiscencia. Y no solamente en el campo de lo sexual, también en el campo de la comida o en otros campos. Me contengo, yo paso horas de horas de horas metido en la computadora, pero no estudiando, sino viendo videos, o chateando, hablando de chismes, fregando a los demás. La continencia significa que uno se controla para que todo lo que uno lo haga lo pueda hacer en el nombre del Señor. Y la castidad que nos lleva a recordar lo que San Pablo, en el capítulo 6 de la carta a los Corintios, nos dice, El cuerpo es para el Señor. El Señor es para el cuerpo. Nuestro cuerpo que tiene sentimientos, nuestro cuerpo que tiene orientaciones, también tiene que estar controlado para la gloria de Dios. Estos son los 12 frutos del Espíritu Santo que nos enseña el Catecismo, pero hay otros frutos. Por ejemplo, un evangelizador que va, qué sé yo, a tierras de misión, cuando produce conversión, eso es fruto del Espíritu Santo, porque tiene esa misión. Un papá y una mamá cuando educan a sus hijos y ven que sus hijos son buenos cristianos y buenos ciudadanos, eso es un fruto también del Espíritu Santo, y que se meten dentro de estos 12 frutos del Espíritu Santo. Vamos a tomarnos unos minutos antes de ir a la oración final para preguntarnos. De verdad, de verdad, en lo más íntimo de nuestro corazón, estamos produciendo los frutos del Espíritu Santo. Estamos siendo santos como el Señor es santo. Porque si tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y no lo tenemos encerrado, o no lo hemos sacado a pasear para después darle honor y gloria en diversas expresiones, si lo tenemos dentro, vamos a producir frutos. ¿Cómo está esa situación en ti y en mí? Pensemos unos minutos en silencio y ojalá que, si no estamos dando frutos, le digamos al Espíritu Santo, aquí estamos, dispuestos a dar los frutos, a través de nuestra entrega a ti, de nuestra fe a ti, porque tú eres parte de mi vida, porque yo soy templo de tu Espíritu. Amén. 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 SANTO ESPÍRITU DE DIOS SANTO ESPÍRITU DE DIOS MORA EN MÍ MORA EN MÍ MORA EN MÍ Quiero llenarme de tu luz MORA EN MÍ Mora en mí, mora en mí, santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí, quiero llenarme de tu luz. Mora en mí, mora en mí, si tu bella luz mora en mí, la gloria de Jesús declararé. Mora en mí, mora en mí, mora en mí, soy de ti, soy de ti. Mora en mí, si tu bella luz mora en mí, mora en mí, mora en mí, soy de ti, soy de ti. Mora en mí, mora en mí, mora en mí, soy de ti. Mora en mí, 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 mora en una tendencia a pensar que el Espíritu Santo está afuera y que de vez en cuando como que viene y nos olvidamos que el Espíritu Santo es el que nos hace reconocer que somos hijos de Dios, es el que nos impulsa a vivir como discípulos porque Él está dentro de nosotros y nos ha convertido en templos vivos de su presencia, templos de la Santísima Trinidad. Él además hace que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios y que reconozcamos a Dios como Padre, no solo en la oración, por supuesto que sí, sino también en nuestra vida y por eso somos testigos valientes del Evangelio de Jesucristo. Pero a la vez ese Espíritu Santo que nos hace reconocer que Dios es Padre hace que todos nosotros nos sintamos y nos reconozcamos como hermanos, somos hermanos y el Espíritu Santo nos ayuda a ello. Y el Espíritu Santo para que podamos ser testigos y para que podamos actuar dentro de nosotros, quiero insistir en eso, dentro de nosotros, eso no significa que no esté fuera, pero está dentro de nosotros y está dentro de la iglesia, nos da los dones y los dones nos capacitan, nos dan la fuerza, a la potestad, para entonces hacer el bien, practicar el amor, el mandamiento del amor y cumplir con la enseñanza del Señor. Salgan a anunciar, salgan a evangelizar, sobre todo siendo testigos. Y entonces el Espíritu Santo nos da la fuerza, ¿para qué? Para que como nos pide el Señor, estando unidos con Él, podamos dar un fruto y un fruto que permanezca. Y hemos visto, hemos recordado lo que el Catecismo nos habla de los doce dones del Espíritu Santo, que por supuesto son muchos más, porque cada cosa que nosotros hagamos en bien, por ejemplo, la solidaridad, la fraternidad que nos une, son frutos, también son dones del Espíritu Santo que nos permite crecer y hacer crecer a los demás. Qué bueno que hoy, en Víspera de Pentecostés, estamos verdaderamente llenos del amor de Dios. En Víspera de Pentecostés nos preparamos para la gran fiesta, la fiesta del Espíritu Santo, que es la fiesta de la iglesia. Y es la fiesta de cada uno de nosotros. También el día del nacimiento del Señor Jesús es la fiesta de todos nosotros, porque Él se hizo hombre para nosotros. Y la fiesta de la Pascua, con su pasión, muerte y resurrección incluida, es la fiesta de nosotros, porque hemos sido salvados por Él. Y la fiesta de Pentecostés es la fiesta de nosotros, templo vivo del Espíritu Santo. Quiero invitarles a que hagamos nuestros propósitos. Cada uno de ustedes habrá hecho sus propósitos. Ojalá que sean muy concretos, muy precisos. Pero les invito a que en nuestra diócesis, en nuestra parroquia, en nuestra familia, en mí, en cada uno de nosotros, el gran propósito sea dejar actuar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos ha dado el don del consejo para interpretar la presencia de Dios en los acontecimientos. El Espíritu Santo entonces nos va a dar la valentía, la parresía, como suele decirse también en el lenguaje bíblico, para construir el reino de Dios con la paz, con la justicia, con la verdad, con la libertad. Y entonces nos va a permitir unirnos para defendernos, para construir, para edificar, para echar para adelante, como decimos en venezolano. Ese sería el primer gran propósito. Vamos a dejar que el Espíritu Santo actúe desde dentro de nosotros y lo compartamos con los demás. Un segundo don del Espíritu Santo, yo les sugeriría que pudiera ser estudiar, estudiar el catecismo, estudiar la palabra de Dios, conocerlo más a Él. Mucha gente dice, yo conozco mucho a Jesucristo, pero el Espíritu Santo suelen decir los teólogos que es el gran desconocido porque muy poca gente habla y lo conoce. Pero fíjense, si nosotros leemos la Escritura y leemos el Evangelio, ciertamente vamos a aprender quién es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba allí donde Jesús actuó al principio como palabra creadora, al meterse en la historia, porque ¿quién hizo que María pudiera concebir al Hijo del Altísimo, el Espíritu Santo? Y Él se metió entonces también en la vida de los discípulos porque Jesús se lo entregó. ¿Para qué? Para que salieran a anunciar el Evangelio, edificar el reino hasta los confines de la tierra. Es el Espíritu Santo, pero hay que conocerlo. Entonces, mi segunda recomendación o segundo propósito sería conocer un poquito más a Jesucristo. Y el tercer propósito es que dejándonos llevar por el Espíritu, sabiendo que está dentro de nosotros, que lo tenemos que conocer en la palabra, en la enseñanza de la Iglesia, en el Catecismo, pues no tengamos miedo de hacer que Él actúe nosotros para ser testigos del Señor. Testigo, que hablamos con nuestra vida, que hablamos siendo nosotros una página viva del Señor, del Evangelio, de la palabra de Dios. Esto supone una cosa, quererlo. Y para ello, actuamos en el nombre del Señor. Les invito a que terminemos rezando la secuencia. La voy a ir leyendo lentamente, y ustedes la van repitiendo. La secuencia, el himno que se suele rezar o cantar, el himno en el que se reconoce lo bonito que es conocer al Espíritu Santo. Vamos a decir, ven Espíritu Santo, que no significa que está afuera, sino que lo dejamos actuar. Le decimos, ven Espíritu Santo, llénanos. Continúa actuando en medio de nosotros. Seamos humildes y dejemos que nuestro corazón sea capaz de manifestar que somos hijos de Dios, discípulos de Jesús y templos del Espíritu Santo. Entonces decimos, ven Dios, ven Dios, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus siete sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una muerte buena y santa, y contigo el gozo eterno. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Y que la bendición de Dios todopoderoso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos acompañe y nos proteja siempre, con la gracia, con la fuerza, con el entusiasmo del Espíritu Santo, a ser santos y a dar testimonio de Jesucristo. Para eso podemos ir en paz. Hasta la próxima. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, poder de Dios, lléname con tu presencia y as temblar mi corazón. Amén. Paseate por donde quieras, Espíritu protector y con tu inmensa fuerza, arroña mi corazón. Paseate por donde quieras, Espíritu protector Y con tu inmensa fuerza, arrolla mi corazón Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven Y lléname de ti Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven Y lléname de ti Paseate por donde quieras, Espíritu protector Y con tu inmensa fuerza, arrolla mi corazón Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven Y lléname de ti Y lléname de ti Radio Natividad contigo 101.7 FM y 95.7 FM Natividad, la emisora católica del Táchira Y lléname de ti